... Siguiendo con el tema, pero me imagino, digo, bien lo dijiste vos, una cantidad de casi 70% de la localidad, esa diferencia, digo, esto de alguna manera me parece a mí que los impulsa a seguir con lo que se viene haciendo, digo, la línea de trabajo, evidentemente, la gran y enorme parte de la comunidad de los cargos está conforme. Sí, la verdad que sí, que con el 70% te obliga a seguir la misma línea y a trabajar más todavía por los cargos, pero es como decía antes, hicimos una gestión más allá de la pandemia muy buena, porque con la pandemia seguimos laburando, si bien sí nos afectó en los tiempos, porque algunas obras se tardaron que no pudimos llegar a hacerla, pero creo que la más importante se hicieron y bueno, para finalizar esta gestión, el ripio del cementerio fue fundamental. Sí, sí, nosotros veíamos y seguimos siempre, por supuesto, cada una de las obras que se realizan y yo creo, como bien dijiste vos, en el último tiempo se llevaron a cabo una, o mejor dicho, en el último año largo, se han llevado una buena cantidad de obras, pero digo, era un gran desafío para vos, no solo estar ante la presidencia comunal, sino que justo te toca, bueno, lo que vos dijiste, la etapa esa de pandemia, y a veces sabés bien vos, lo sabés bien, que a veces es un desgaste para quienes tienen que llevar el mando de un pueblo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que bueno, allá por el 2019, cuando empecé con todo esto, uno nunca sabía lo que iba a pasar, es más, en el 2019 el favorito era el gobierno que estaba y te enfrentabas con una persona que, bueno, con mucha experiencia y con 24 años de gestión, no iba a ser fácil, pero bueno, la gente supo responder y bueno, después se vino todo lo de la pandemia, que si bien la pasamos mal, pero bueno, como te dije antes, seguimos trabajando y el tiempo, muchas horas se tardaron, pero las vamos a concretar como teníamos pensado. Alan, además de, por supuesto, el gran triunfo, y sabemos que vos sos el que da la palabra, pero digo, hablar de un gran grupo atrás, ¿no? Sí, la verdad que sí, que estoy muy feliz y muy orgulloso del grupo que formé, un grupo joven, muy joven, que bueno, que pude formar y también agradecerle a la gente, más allá de las 11 personas que me acompañan en la lista, mucha gente trabajó a la par nuestra para, bueno, para este resultado y también para seguir trabajando para el pueblo, ¿no es cierto? Seguro. Tiene que ver esto, y no lo digo solamente a nivel Los Cardos, ni mucho menos a nivel regional, sino que en sí en la provincia, lo que mencionabas, digo, se viene o ya está, como se quiera tomar, una camada joven de la política, porque me hablás de tu grupo, por supuesto vos, pero digo, no solo acá pasa, sino que en varios lugares se ve a gente muy joven participando, ¿no? Sí, la verdad que sí, que bueno, si bien es lo que quería, porque para mí es fundamental que los jóvenes se inserten en la política, porque obviamente que somos el futuro, ¿no es cierto? Pero se está viendo a nivel, como decís vos, en la zona y en muchos lados también, que los jóvenes se empiezan a meter en la política con otras ideas, otros proyectos, que bueno, creo que en lo que respecta al pueblo son ideas que lo hacen crecer, ¿no? Perfecto, y bueno, en cuanto a lo que se viene, si se puede ir adelantando, algo que ya haya en mente para el año que viene, y sobre todo creo que es más o menos lo que decías también en tus palabras, lo que se dice popularmente, este impulso que no significa plancharse, sino que al revés, tomar más fuerzas. No, no, es como hablaba ayer en un medio, me preguntaron lo mismo y bueno, te da, te motiva, esta gran diferencia que uno saca, te motiva a seguir trabajando más y más, porque el lunes, entre el lunes y martes ya hicimos dos reuniones con el grupo de trabajo para ir organizando los puntos y enumerando las obras que se van a hacer. Creo que eso también tiene que ver con los jóvenes, las ganas de hacer, ¿no? Y no quedarse quietos por el pueblo. Pero bueno, es muy importante organizarse y bueno, seguir trabajando para hacer crecer en los cardos, en nuestro caso. Claro, Alan, el grupo de trabajo, digo, la lista, ¿tenía algún tipo de modificaciones? ¿Tenía personas nuevas dentro de la integración de esta oferta electoral para los cardos? Sí, sí, hicimos, o sea, seguimos con una base de seis personas, incluyo yo, y bueno, se metieron seis personas nuevas, pero bueno, el grupo en sí es el mismo, ¿no es cierto? Pero como te decía antes, quise apostar más por los jóvenes, porque me gusta la idea, me gusta el proyecto que tengo, porque es un proyecto a largo plazo. Yo soy consciente de que en una comuna no te podés quedar muchos años, por eso tenés que formar un proyecto. Para mí es entre seis y ocho años y después, bueno, uno nunca sabe lo que puede pasar, pero muchos años no te sirve de nada quedarte. La semana pasada escuchábamos el audio tuyo que nos mandaba desde prensa Pancho Díaz de Acevedo, poníamos al aire el comentario que hacías con respecto, bueno, a que está llegando ya todo el material para el ripiado al cementerio. ¿Cómo está la obra? Mira, la obra está muy avanzada, ya son 40 camiones los que tienen que llegar y ya, bueno, ya llegaron 15, pero bueno, está quedando muy lindo y tengo ganas de, y ojalá lleguemos para inaugurarlo antes que termine esta gestión.